¿Sabías que se pueden crear videos para YouTube, TikTok o Reels con inteligencia artificial? Con la llegada de aplicaciones como MindJourney o ChatGPT, el proceso de creación de contenido y de títulos se ha vuelto cada vez muchísimo más fácil. Y en este video te voy a mostrar tres herramientas completamente gratuitas con las que tú también lo puedes hacer. Mi nombre es Cristian Monsalve y en este canal subo contenido sobre marketing digital, marketing de afiliados y cómo puedes hacer para crecer tu canal de YouTube. Así que si te interesan estos temas, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el contenido que estoy subiendo. Ahora, una vez que tú ya hayas definido qué video quieres hacer o la temática que quieres tratar, vamos a usar la primera herramienta que es ChatGPT. Esta nos va a ayudar a generar la descripción, el título e incluso el guión que vamos a utilizar para este video. Entonces, vamos para allá. Para entrar a esta herramienta, vas a ir a Google, vas a colocar ChatGPT y vas a entrar a la primera opción que te aparece. Aquí te va a pedir que crees tu cuenta, simplemente puedes entrar con tu correo o con Facebook y una vez que lo hayas hecho, va a aparecer este menú. Aquí ya podemos empezar a escribirle y pedirle lo que necesitamos. En este caso, va a ser un guión para nuestro video de YouTube. Para este caso, vamos a hacer un video que trate sobre hábitos saludables. Entonces, genérame 10 ideas de títulos para YouTube sobre hábitos saludables. Y le damos Enter. Aquí la inteligencia artificial va a empezar a generar esos títulos y realmente los hace en cuestión de nada. Si tú lo estuvieras haciendo por aparte, te tomaría tiempo. Mientras haces un análisis, mientras usas diferentes herramientas, mientras miras en YouTube, cuáles son los títulos que más pueden funcionar y aquí ya van a empezar a aparecer. Entonces, por ejemplo, tenemos 10 hábitos saludables para una vida más larga y feliz. El poder de la meditación, cómo incorporarla en tu vida diaria. Bueno, aquí tú simplemente vas a escoger cuál es el título que más te gusta. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar el primero. 10 hábitos saludables para una vida larga y feliz. Entonces, le vamos a colocar que nos genere un guión a partir del primer título. Y aquí ya va a empezar a colocar. Depende de lo que tú le estés pidiendo, se va a demorar más o menos. Para hacer este guión de los 10 hábitos, le tomó aproximadamente 2 minutos. Y aquí tú ya los puedes empezar a leer. También te va a decir cómo tienes que hacer la introducción e incluso la conclusión para finalizar tu video. Tú también le puedes pedir que en la introducción le coloque, por ejemplo, un gancho para que las personas se queden hasta el final. Y en menos de 30 segundos ya tenemos una introducción para nuestro video, haciendo que las personas se queden hasta el final. Lo bueno de este contenido es que es contenido de valor realmente, pues porque esta inteligencia artificial se alimenta de muchas bases de datos. Sin embargo, lo que yo te recomiendo es que lo leas, mires y analices si te gusta y cambies las cosas que de pronto no están tan acordes a lo que tú quieres transmitir. Una vez que tengamos el guión hecho, vamos a venir a la segunda herramienta que se llama Flicky. Esta nos permite convertir en videos el texto que nosotros le colocamos porque esta es una inteligencia artificial que los va a leer. Para usarla es muy sencillo, simplemente vamos a buscar Flicky en Google, vamos a darle Start Creating y nos va a pedir que creemos una cuenta. Puedes entrar con Google, con Facebook, con LinkedIn o con cualquier correo y te va a enviar un código de verificación a tu correo para que empieces y realmente toma un minuto. Entonces vamos a entrar. Una vez estés dentro, vas a venir aquí a New File, le vas a colocar un nombre al archivo, en este caso va a ser el de hábitos y le vas a colocar que sea en español o en el idioma que tú quieras. Como es un video, le vamos a dejar en video y le vamos a dar Create. Aquí nos va a aparecer este menú y es muy interesante porque le podemos cambiar incluso la voz que nosotros queremos utilizar. Entonces simplemente le das clic acá donde dice Abril y te va a aparecer una selección de diferentes voces. Entonces, por ejemplo, así suena Ana. Flicky te ayuda a crear contenido de audio y video usando voces de ella realistas en menos de un minuto. Y esta es la voz que va a leer el texto que le vas a colocar. Lo interesante es que también le puedes cambiar el lenguaje y el acento a esta voz. Por ejemplo, si estás haciendo videos para Colombia o para Argentina, esto va a hacer que las personas se sientan más identificadas. Entonces, por ejemplo, este es el acento de Tomás. Una vez que tú lo selecciones, simplemente vienes acá, le das clic y seleccionar y aquí ya nos aparece Tomás. Este va a ser nuestro título, entonces lo vamos a cambiar. Y lo único que vamos a hacer es que vamos a empezar a colocarle lo que ya nos dio el chat GPT. Y como vamos con la introducción, vamos a venir y vamos a copiar esto. Y lo podemos empezar a separar, por ejemplo, por párrafos para que no quede tan largo y pues se oiga muchísimo más orgánico y muchísimo más natural. Aquí venimos, le damos más y empezamos a copiar y pegar. Una vez que ya hayas colocado todo el texto y que lo hayas dividido, esta aplicación también nos permite colocar clips de video. Entonces, vamos a venir aquí donde está esta imagen y vamos a buscar autos. Esta herramienta va a buscar videos que estén en bancos de datos que son libres de derecho de autor. Entonces, tú vas a poderlos utilizar en tus videos sin que haya ningún inconveniente y ningún problema. Aquí tenemos un video sobre comida, entonces simplemente lo agregamos. Por ejemplo, aquí si estamos hablando de meditar, entonces vamos a colocarle meditación para que la aplicación lo busque. Este de yoga se ve como interesante, lo seleccionas y aquí puedes ir viendo cómo va quedando el video. Aquí atrás, listo. Quieres vivir más años y tener una vida más feliz y saludable. En este video te compartimos 10 hábitos que pueden ayudarte a lograrlo. Desde hacer ejercicio. Aquí hay algo muy importante que tienes que tener en cuenta y es que tienes que venir a Video Settings para cambiar el color de los subtítulos, en dónde lo quieres. También para el tamaño. Por ejemplo, este va a ser tamaño cuadrado para Instagram, Twitter y LinkedIn, pero tú aquí lo puedes cambiar para, por ejemplo, YouTube, Instagram, TikTok. Y bueno, aquí ya puedes empezar a generar tu contenido y como te das cuenta, es de una forma muy sencilla. Una vez que ya lo tengas, simplemente lo guardas y lo descargas para pasar a nuestra siguiente herramienta que es la de las miniaturas. Y para este caso vamos a utilizar Canva, que propiamente no es una inteligencia artificial, si bien hay unas que ya te generan las imágenes. Tú le colocas una descripción y lo crea. Estas son de pago, entonces no las voy a tocar en este video. Y Canva es la que yo utilizo para hacer las miniaturas de mi canal. Entonces aquí vamos a crear diseño y miniatura para YouTube. Aquí hay varias plantillas que tú ya puedes utilizar y simplemente tienes que cambiar algunas cosas, las imágenes y el texto y simplemente es subirla. La ventaja es que aquí ya están predeterminadas el tamaño y también la calidad. Aquí ya estuve buscando y tenemos esta. Por ejemplo, aquí nos habrá sobre 10 tips y hábitos saludables a la hora de alimentarnos. Entonces aquí simplemente le vamos a cambiar el texto para que quede acorde a nuestro título y a nuestro video. En este caso que tiene esta imagen que tiene la marca de agua de Canva y si por ejemplo tú quieres subir una foto tuya o una foto que tú ya tengas, simplemente la vas a borrar y vas a subir. Para el ejemplo vamos a buscar aquí en Google una imagen de una persona sonriendo. Vamos a tomar esta de este señor, la vamos a descargar y la vamos a subir directamente a la aplicación. Ya sea que la estés usando en el celular o en el computador, es muy simple, simplemente vienes, la arrastras aquí y listo, te va a aparecer. En este caso podríamos colocar esta imagen directamente, pero al tener un fondo blanco no se ve tan bien. Entonces vamos a utilizar una herramienta extra para quitar el fondo que también es con una inteligencia artificial. Antes tocaba hacerlo en Photoshop o en Paint o en cualquier otra herramienta, pero tomaba tiempo. Aquí tú simplemente vas a subir a remove.vg la foto que quieres y le das descargar. Esto lo va a descargar con buena calidad y es la que yo utilizo personalmente para la mayoría de mis miniaturas. Vamos a subirla acá de nuevo, vamos a borrar esta y vamos a colocar la imagen que acabamos de descargar y listo, hicimos una miniatura en cuestión de segundos. Lo siguiente simplemente es subir el video al canal, que si no sabes cómo subirlo te voy a dejar el tutorial aquí arriba para que lo hagas de manera correcta y optimizar también las etiquetas y la descripción que también la vamos a hacer con ChatGPT, pero tú ya sabes cómo funciona, entonces eso ya es un trabajo que te toca a ti. Y listo, así de sencillo hemos creado un video para nuestro canal de YouTube, un proceso que puede tomar horas, se convirtió en un proceso de 40 minutos de media hora y listo, ya puedes empezar a subir contenido y puedes llegar a monetizarlo si eso es lo que estás buscando. Personalmente me parece que esto nos ayuda muchísimo si tú quieres hacer los guiones, si estás buscando inspiración, pero dejarlo todo a la inteligencia artificial por el momento no es tan rentable. Por ejemplo, esta aplicación no nos permite editar los videos, entonces se va a ver muy plano, a diferencia de si lo haces en algún editor como CapCut o como HitFilm o como Filmora, donde le puedes colocar tus propios efectos y le colocas como ese toque. También lo que yo siempre recomiendo es que aparezcas en cámara o incluso utilices tu propia voz, porque eso te va a diferenciar del resto. Si te gustó este video te invito a que te suscribas al canal, le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Si estás interesado o interesada en hacer crecer tu canal de YouTube, te voy a dejar en la descripción y en el comentario fijo un descuento al programa que yo estoy tomando y con el que he aprendido muchísimos tips para que mi canal crezca con un descuento del 50%. Te voy a dejar también el cupón simplemente para que vayas y si quieres lo adquieras. Te mando un abrazo enorme desde Colombia y nos vemos en el siguiente video.